Ahora vamos a proceder a crear los ejes estructurales tal como se aprecia en la imagen. Podemos ver que tenemos cuatro ejes en sentido vertical y cuatro ejes en sentido horizontal. Estos ejes nos van a servir como referencia para ubicar posteriormente las paredes. Para trazar los ejes vamos a regresar a la vista del nivel planta baja y vamos a utilizar el comando grid que se encuentra en la pestaña de arquitectura. Comenzaremos por el eje A, seleccionamos el comando grid y esto nos permite comenzar a trazar el primer eje. Vamos a definirlo de esta manera, lo ubicamos por acá y hacemos clic en este botón para salirnos del comando. Vamos a acercarnos y vamos a hacer doble clic en este número 1 para cambiarle el nombre y lo vamos a llamar eje A. Hacemos clic en el área libre del dibujo y de esta manera hemos trazado nuestro primer eje estructural. El segundo eje va a estar a una distancia de 260, así que seleccionamos nuevamente la herramienta grid y ahora le damos a este botón que se llama pick lines. Vamos a ingresar aquí la distancia entre los ejes que va a ser de 260. Nos acercamos con el cursor a este primer eje y de esta manera el programa automáticamente traza el segundo eje, al cual también de forma automática el programa le asigna la letra B. Vamos nuevamente a seleccionar el comando grid, otra vez la herramienta pick lines y esta vez le vamos a indicar una distancia de separación de 180. Nos acercamos a este eje B, hacemos clic y allí aparece el eje C. Vamos a trazar ahora el eje D repitiendo el mismo proceso. Seleccionamos el comando grid, la herramienta pick lines e ingresamos aquí el valor de la distancia de separación que va a ser de 260. Hacemos clic por aquí acercándonos al eje C, presionamos y allí tenemos entonces el eje D. Vamos a trazar ahora los ejes verticales. Otra vez seleccionamos la herramienta grid, pero esta vez trazamos un eje en dirección vertical de esta manera. Lo ubicamos por acá, nos salimos con el botón modify y vamos a cambiarle el nombre haciendo doble clic sobre esta letra E y le vamos a colocar el número 1. Hacemos clic en esta área libre y allí tenemos creado el eje 1. Vamos a repetir el mismo proceso anterior. Seleccionamos el comando grid, la herramienta pick lines y esta vez la distancia de separación va a ser de 250. Nos acercamos al eje 1 y cuando aparezca la línea punteada hacemos clic y vemos como el programa automáticamente le coloca el nombre al nuevo eje. Otra vez la herramienta grid, seleccionamos pick lines y esta vez la distancia de separación es de 2 metros. Nos acercamos al eje 2, cuando aparezca la línea punteada hacemos clic y allí tenemos el eje 3. Para finalizar ingresamos nuevamente el comando grid, seleccionamos pick lines y esta vez la distancia de separación va a ser de 3.41. Nos acercamos al eje 3, hacemos clic acá, terminamos presionando el botón modify y de esta manera hemos generado los ejes estructurales de nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!